Sí, estamos con una semana con varias actividades sobre lo que es la actancia materna. Esta es una de las actividades previstas y propuestas para realizarse aquí en la Plaza Mitre. Comenzó esta actividad el día lunes con un desayuno y charla en las guarderías municipales. El día martes con charlas en el Hospital Viejo, en el Centro de Salud Oeste, con nuestras madres. Y el día de hoy nos cuenta la actividad en la Plaza Mitre. Que esto es un stand interactivo a cargo aquí de la licenciada Vera para informar la importancia de lo que es la actancia materna en cuanto a la nutrición específica del niño y la unión madre-hijo. También estamos tratando a través de folletos y a través de un poquito de información de boca en boca dar cuenta de todas las acciones que hacemos en salud desde la dirección. Esto es una llegada más a la sociedad. Estamos siempre tratando de llegar al vecino en la calle, tratando de salir, no estar tanto tiempo encerrado, sino salir un poco a los barrios y sobre todo aquí en el centro para dar cuenta de las acciones que hacemos en salud. ¿Con qué se han encontrado y qué es lo que les ha llamado la atención de esta jornada? Bien, en realidad lo que nos motivó a llevarla a cabo es promover la lactancia materna, que es algo tan natural, algo tan práctico para la madre y para el niño, y que en realidad hoy en día se está perdiendo. En realidad notamos una invasión notable de diferentes empresas en cuestión de los leches de fórmula. Y en realidad también queremos promover la lactancia materna, ya que lo vemos como beneficioso, es beneficioso para los niños desde el mismo consultorio del pediatra o del médico. Se ve estos beneficios, son notables en cuanto al impacto en la salud de los niños. Y en las actividades que hemos realizado desde el lunes hasta el día de hoy, notamos mucha presencia de mitos y prejuicios que hay sobre la lactancia y sobre el hecho de amamantar. Entre esos, la estética que se me van a caer los pechos por amamantar, mito que ayer con Josefina Suaya en lo que fue las charlas rotativas en sala de espera, los fuimos echando abajo esos mitos porque en realidad tiene que ver más con el sobrepeso o con la bajada y subida de peso que va destruyendo el colágeno y los factores de envejecimiento. No tiene nada que ver el amamantamiento. Otros mitos por ahí de la calidad de la leche materna que por ahí es muy aguada. Y sí, en comparación por ahí las leches de fórmula. Las leches de fórmula tienen una gran cantidad de carga vitamínica que hace por ahí que sea muy pesada. Entonces tratamos de ir despejando, desmitificando algunos prejuicios y mitos que vienen desde antaño. Y creo que todo el equipo de salud coincidimos en lo mismo de que hace falta encontrarse con la gente, charlar con las mamás, no solamente desde el consultorio sino salir al encuentro de ellas, como en este stand, que por ahí nos hemos podido encontrar con algunas mamás. Y bueno, ya han notado los beneficios y bueno, ya algunos nos han contado de los mitos. Me parece muy importante y sería también fundamental que esta actividad se contagie. Y también la contracara, ¿no? Por ahí preguntas que les hacen ustedes, como por ejemplo recién una mamá si podría amamantar aquí en este espacio, teniendo el miedo de que la policía actuará sobre esto. Sí, recién charlábamos aquí con el equipo de salud de todo esto mediático y redes sociales cómo ha impactado todas las últimas noticias sobre la prohibición de amamantar en algunas plazas, en otras localidades. Recién una mamá, como bien decías vos, nos preguntaba si podía amamantar aquí porque estaba la policía. La verdad que es un derecho, un derecho adquirido, un derecho que no se le puede negar a nadie, de dar de mamar a su niño. El prejuicio y la prohibición, la verdad que más allá de que sea legal o no, es una cuestión de conciencia social, de la acción que tiene que tener su madre con su niño y lo importante que es la unión de darle el mamá a su niño.